Muy buenas a todos, ya estamos prácticamente a la par con el manga y la verdad es que así mismo parece que llegamos a la pelea más polémica de todo lo que va del Ragnarok. Pero bueno, mejor vamos al video. Yo soy Silver y bienvenidos a estas impresiones y análisis de los capítulos 30 al 41 de Shumatsu no Valkyrie. Bueno, antes de ir de lleno al Shiba vs Raiden, voy a comentar algunos puntos que quedaron por ahí. Lo que nos muestra Brunhilde es prácticamente lo que se nos viene narrando desde el comienzo de este manga y es que en este torneo solo hay una opción y es ganar. Da igual si tiene que humillar al dios que más cariño le tiene. Da igual si tiene que ganarse la ira de los dioses y da igual si tiene que mancillar su propia alma. La única misión aceptable aquí es ganar, salvar a la humanidad y matar a los dioses. Es por eso que a pesar de arrinconar a Hércules, alguien a quien trataban como a un hermano debe seguir, seguir adelante y seguir pecando si es necesario, ya que luego de salvar a la humanidad está dispuesta a pagar por todo lo que ha hecho y lo que hará en este torneo. Como digo en todos los videos, Brunhilde es y sigue siendo el personaje más interesante de este manga. O sea, si me preguntan, ahí también puede estar Sasaki y Jack. Pero viéndolo en perspectiva, lo que hace Brunhilde por este manga al nivel narrativo, argumental y estratégico no lo hace ningún otro personaje. Y hablando de Jack, este monstruo demostró ser más humano de lo que muchos creían. Y bueno, aparte de ser un crack e ir como cinco pasos delante de Hércules, la verdad es que al final también aprendió a apreciar y respetarlo. Nada más que decir, de verdad espero que esto no sea lo último que veamos de él. Miren, no tengo idea de qué tan poderoso es Buda en este manga, pero sin duda alguna su skill más poderosa es su cancelación de pelmazos. What the fuck? ¿Cómo canceló a Bishamon y a cualquiera que se le cruzara en un segundo? Fue impecable viejo, impecable. Pero bueno, lo interesante aquí, aparte de que obviamente Buda es muy fachero, es que en su conversación con Loki se planteó una interrogante muy importante y que reconozco, no me había planteado nunca. Y es que alguien les dio una mano a las Valkirias. Hasta ahora ya sabíamos que las Valkirias le estaban dando una mano a los humanos, pero al parecer hay una tercera parte involucrada aquí. Loki después de dar como cien vueltas en la conversación, le da a entender a Buda que solo con que una Valkiria se convierta en un arma divina, no basta para pelear contra un dios. Por lo tanto, al parecer alguien Buda les ayudó con una habilidad llamada devoción, que prácticamente permite que la unión del humano y la Valkiria potencie a ambos superando los límites. Ahora bien, con esto ya planteado, me da para pensar que Buda quizá no es el único que pudo haber estado ayudando a los humanos y que puede estar llamando la atención a propósito. Si hablamos de Hércules, obviamente él era un tipo que jugaba limpio, pero si te fijas, tenemos a Hércules y a Buda, y eso te hace pensar de inmediato que ya eran dos dioses que estaban dispuestos a salvar a la humanidad. Entonces, ¿por qué no podría existir un tercero? A ver si me dan más información sobre esto en los capítulos que quedan, pero como dije al principio, reconozco que ni siquiera me había planteado esto. WTF, ya saben, no les voy a estar vendiendo humo con las cosas, pero bueno, siguiente punto. Bueno, y hablando de la pelea, antes de esta pelea me había hecho dos spoilers. El primero era que Shiva sería el dios elegido para esta pelea, y el segundo spoiler es que esta pelea fue generalmente considerada como polémica, mala o algo así. Ahora bien, voy a aclarar dos cosas. Primero, ¿esta pelea es mala? No, al menos para mí no. Sin embargo, si la comparo con las demás, es la que menos me gustó. De hecho, creo que la interacción de Loki con Buda, la aparición de los dioses de la fortuna, Sasaki, Okita y Kondo, fue muy valiosa para el manga, pero no para la pelea que estaba en desarrollo. De verdad, se los dije, al menos a mí me pasó, que me mostraron por una parte la pelea del Ragnarok, y detrás del escenario la conspiración y el casi duelo de ejecución contra Buda, y pensé que si la atención se quedaba ahí, detrás del escenario, estaba bien. Sí, por un momento perdí el interés en el Shiva vs Raiden, porque lo que se estaba desarrollando ahí detrás era sumamente interesante. Encima, que el mismo Buda era un tipo muy canchero viejo, y a eso se le suma que te ponen a Sasaki, Okita y a todos los demás. Así que como digo, esto fue muy bueno para la historia de este manga, pero muy malo para la pelea de turno. Ahora bien, lo segundo que quiero aclarar es lo siguiente. ¿Hubo Nakama Power? Al menos a mi parecer, sí. Y hubo Nakama Power de ambos bandos. Y es que tanto Shiva como Raiden en algún momento se potenciaron de la nada al oír los gritos de sus amigos. Y ojo que esto es muy distinto a lo de Sasaki, ya que con Sasaki toda su vida se narró de forma que él pudiera pelear de la forma en la que peleó en el Ragnarok. Pero aquí solo tuvieron momentos de hype producto del apoyo de sus compañeros y ya está. Entonces, si digo que hubo Nakama Power, ¿quiere decir que la victoria de Shiva estuvo mal? Pues no. Al menos para mí, no. En el directo donde reaccioné a la pelea les mencionaba que pensé que ganaría a Raiden, pero que argumentalmente era mejor que ganara a Shiva. De hecho, esto lo dije al principio o antes de la pelea, si mal no recuerdo. Pero era mejor que ganara a Shiva porque argumentalmente el hecho de que los humanos se llevaran por delante a los dioses con tres victorias seguidas le haría daño al manga, porque esto haría que en algún punto el autor tendría que forzosamente hacer que los dioses le enchufaran tremenda paliza a los humanos para que no se le rompa el escenario, viejo. Quizá estamos hablando de unas tres o cuatro victorias seguidas de los dioses, lo que al final también forzaría la hazaña de los humanos. Y hay que tener en cuenta esto, este manga no necesita que el mangaka fuerce el hype, porque este manga respira hype, respira epicidad, y lo hace por la propuesta, el arte y por el desarrollo de las peleas. Por lo tanto, si el autor fuerza algo que ya hace de forma natural, terminaría perjudicándolo. Y es que hasta ahora con las victorias seguidas de Jack y de Sasaki, el mensaje que se da es que la humanidad puede competir. Sin embargo, si le das una o dos victorias más al hilo en vez de decir la humanidad puede ganar, el mensaje cambiaría drásticamente a parece que los dioses son unos paquetes o no son la gran cosa, viejo. Pero bueno, en cuanto a Shiva, la verdad es que me gustó el personaje. No es mi dios favorito hasta ahora, pero su trasfondo me humanizó más al personaje de lo que creí, y creo que eso le dio algo de perspectiva. Mi único problema con Shiva es el desenlace con Rudra, viejo. Siento que esa pelea final en la cima de Lesvarga fue forzadísima, como la pelea de Naruto y Sasuke al final de Shippuden, viejo. Y es que creo que por cómo se narraba la historia, era una pelea que sí se veía venir, pero al mismo tiempo es una pelea que terminó agregando drama innecesario. O sea, el Lesvarga no necesitaba dos líderes, sí, lo entiendo, pero su amigo no podía estar en el mismo lugar que él, pero sí podía visitarlo en su pelea en el Ragnarok, y también podía vagar por todo el mundo como se le antojara. No sé, ¿eh? Por último, si se va a forzar una pelea absurda, pues que lo mate, viejo. Si ya con la facha que le entregó después de esa batalla es suficiente, no necesitas empeorar más al personaje y hacer que vaya al Ragnarok a potenciar el Nakama Power. Pero bueno, hablando de Raiden, antes de la pelea honestamente creí que ganaría él, ya que venía leyendo que esta sería una pelea bastante polémica, pero la verdad es que Raiden no merecía ganar. Y sí, lo he dicho, en este torneo hay que ganar como sea, pero, 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 Raiden es el personaje peor narrado de todos los humanos en el Ragnarok. Si vamos a los dioses, Poseidón siendo un personaje un poco meh tenía más sentido que Raiden. Mucho más, viejo. Y es que la construcción que se le da a Raiden solo te arroja su dedicación y la carga de no abusar de los débiles. Listo. Porque en cuanto a poder, el personaje es un desmadre, viejo. El tipo solo está OP porque sí, literalmente. Y como les dije en el directo, es como cuando Dai mencionaba lo absurdo que es que Itachi pensara como Hokage a los 4 años. Pero bueno, en este caso, Raiden era un niño que no se podía mantener en pie a pesar de tener casi 3 años. Y sí, sus papás se tardaron como 2 años en preguntar... ¿Y este por qué no camina, WTF? Pero lo interesante aquí es que después de una semana el niño piensa... Mmm, parece que ya me están mirando raro porque no camino, así que manos a la obra. Y al hacerlo, se transforma en una mezcla de Deku Tanjiro y Gohan Kassio Saru y prácticamente se fractura los huesos. Ok, pero lo más interesante aquí es que de la nada, siendo un mocoso, un día se le antojó que tenía que crear una capa de músculos debajo de los mismos músculos para darle movilidad a su cuerpo. ¿What? No voy a profundizar en esto, pero ¿cómo carajos es que este niño no se reventó un órgano, WTF? Aquí nos dicen que el niño se fracturó las costillas y quién sabe qué cosa más. ¿Cómo carajos no se perforó un pulmón o qué sé yo, viejo? Alguno podría comparar esto con las fracturas de Lubu contra Thor. Pero ojo, incluso Lubu necesitó de su caballo para seguir. Y en el peor de los casos, si seguía peleando así, al menos estamos hablando de un adulto que peleó durante toda su vida y que conocía mejor su cuerpo. No de un niño que literalmente no sabe ni cómo se limpia las nalgas en el baño, viejo, WTF? De hecho, que a Raiden se le ocurra de la nada a los casi tres años crear una especie de exoesqueleto de músculos, solo indica una cosa, que era un supergenio. Ahora bien, si era un supergenio, ¿cómo carajos se explica que a este niño no se le ocurra caminar en casi tres años solo hasta que alguien le preguntó por qué carajos no lo hacía, viejo, WTF? Ah, Dios mío, me va a dar algo con este Raiden, me va a dar algo, viejo. En cuanto a la pelea, lo único que explica que Raiden logre poner en aprietos a Shiva es la sinergia que provoca la habilidad devoción de Buda, ya que el máximo poder de Raiden es otra cosa que se sacaron del traste aquí. ¿Por qué digo esto? Dejando de lado de si es cierto lo que dice Loki, la única función real que otorgó la Valkiria fue darle un control absoluto sobre su cuerpo. Ya, sí, eso lo entiendo. Pero, ¿cómo es que Raiden sabía que no podía controlar ese nivel de poder? O mejor dicho, ¿cómo es que no podía controlarlo? Si es por su etapa en el mundo del sumo, la verdad es que en el manga se dice explícitamente que el sumo le permitía poder usar todo su poder sin preocuparse. De hecho, él realmente recuerda lo que dijo su mamá cuando vio al tipo que conocía cuando era niño. Pero antes de eso, supuestamente Raiden no se contenía. De hecho, el hecho valga la redundancia de que fuera capaz de crear una coraza debajo de sus músculos contradice completamente el argumento de que no puede controlar la fuerza de sus músculos. Porque al mismo tiempo me estás diciendo que el niño sí era capaz de tener el control y la precisión necesarias para generar músculos que soporten los músculos que supuestamente no podía controlar. Así que, mmm, si me decían que esa coraza se forjó de forma involuntaria, pues sería un poco más creíble. Sí, sería sacado del traste, pero más creíble. Pero se dice explícitamente que él la forjó. Es decir, él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Mmm, pero bueno. La verdad es que todo lo que dije anteriormente, olvídelo viejo porque no es necesario. Y no digo que no sea necesario porque este manga se base solamente en peleas y listo. Sino que el verdadero motivo por el que no es necesario cuestionar todo esto es porque solo se hizo para inflar al personaje y listo, viejo. Nada más que eso. Ahora, mi problema con esto es que el hecho de inflar así a este personaje indica que Shiva se vio arrinconado durante la pelea por un poder que el mismo Raiden se inventó desde su nacimiento y que no tiene ni una pizca de coherencia. ¿Que lo que hizo Shiva con ese Gear Second que se mandó es cuestionable? Tal vez sí, tal vez no. Lo de la danza es una referencia a su historia en la mitología y lo de que literalmente se encienda en llamas puede ser una representación de lo de Shiva danzando en el fuego. Pero, incluso si todo eso no existiera y Shiva se lo hubiera sacado del traste, pues se lo perdono, viejo, se lo perdono. ¿Por qué? Pues porque el pobre Shiva se vio obligado a sufrir en una pelea contra un personaje que se inventó todo lo que demostró en la pelea y en el manga. Y sí, en el directo nos reíamos al final de los supuestos 11 minutos que duró la pelea, pero la verdad es que esta pelea debió ser ganada por Shiva en solo un minuto. En cuanto a los capítulos que quedan, aún no sé si los leeré en un directo o no, es algo que seguramente iré pensando en los siguientes días, pero ya saben, cualquier cosa para eso está Twitter y la sección de comunidad. Si te gustó este video dale like que con eso me ayudas muchísimo, suscríbete si no estás suscrito, únete al Discord del canal, sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook y solamente me queda decir gracias, pero de verdad un millón de gracias por ver este video.